JUUUUUUH y buenos días madre mía, anoche tuve un sueño súper raro soñé que bría un tanque a mi casa y me destruía todo tío, madre mía, o sea, el tanque me pasaba por encima era todo una bandita pesadilla pero menos mal que era solo un sueño y que esto no ha pasado en la realidad wóópolis, madre mía, desde que tengo 2 millones de platanoquis todo es mucho mejor así que chicos muchísimas gracias por suscribirse y por ayudarme a llegar a esta grandísima meta en mi vida voy para abajo, madre mía chal es que estoy súper contento tío, nunca pensé que llegaría a los 2 millones ahora que lo he conseguido estoy flipando los colores, sí, boy Voy, voy, voy. ¿Qué tal, compañero? Amigo, ¿qué pasa? ¿Qué tal, crack? ¿Cuánto tiempo? Tío, escúchame, felicidades, tío. Gracias, amigo. Dos millones de suscriptores, dos millones de platonuquis, tío. Y lo conseguimos gracias a la gente que da like todos los días y que se suscriban al canal. Así que, amigo, antes que nada hay que poner el reto a la gente en este video. Es verdad, mira, mira, para este video tienes que superar el reto de los 35.000 likes. Vale. O si no sabes qué pasará. ¿Qué pasará, qué pasará, amigo? Que el ejército irá a las casas de todo el mundo. Y se las va a destruir y se las va a meter fuego a la casa. No, no, pues, chicos, repitamos el reto de los 30.000 likes. Y todo el mundo tiene que suscribirse por si no vendrán al ejército a nuestra casa y no destruirán a la casa. Nos pisarán con tanques, etcétera, etcétera, etcétera. Así que suscribiros es muy importante. Y eso, amigo, ¿pero por qué lloras? No llores, amigo, no llores. ¿Por qué? Porque yo, mira, yo me felicito en los dos millones. Amigo, yo sí te felicité, amigo, amigo. Es verdad. Se me ha pasado. Amigo, salte, tengo un regalo. ¿En serio? ¿Me has traído un regalo, amigo? ¿Un regalo? ¿Gracias? ¿Es una tarta o qué? Es algo mucho mejor, amigo. Algo que vale para conseguir muchas tartas. Eh, una pastelería. No, es esto. Es como que... What the fuck? ¿Qué te parece? ¡Aquí es una pasada! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es esto, amigo? Oye, ¿por qué estás bailando con un lanzamisiles? Eh... No puedo. Y Nachi, ¿para qué quiero yo esto, tío? ¿Cómo que para qué lo quieres? ¿En serio? Eh... Sí, a ver, es que... Realmente, vale, digamos que yo soy una persona pacífica, ¿vale? Y no uso muchos misiles, que digamos, ¿vale? Y por cierto, creo que aparcar estos medios de la calle no creo que sea lo correcto. ¿Acaso habría que ponerlo en el tejado, no, compañero? No, no te preocupes. Esto lo dejamos aquí, porque en total no pasan coches mientras tanto... Na, 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 na... Na, 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 na... Pero... Nacho, pero para que yo quiero... Oye, espérate un momento, ¿y dónde se acaba esto? Na, 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 na... ¿El qué? ¿Que dónde se ha acabo esto? Sí, sí, ¿dónde lo has conseguido, amigo? Eh... O sea, esto supuestamente solo lo tiene el ejército, ¿no? No, te lo he comprado. ¿Cómo que...? ¡Ah, me lo has comprado! Vale, pero ¿y dónde lo has comprado? Eh... Eh... Oye, un momentito, ¿vale? Voy a por los papeles de la compra. Ok. Ah, vale, vale, vale. Pero, oye, no me decía que está aquí en medio, tío. Oye, Nacho, pero... Que se pira. Bueno, pues nada. Tengo como una especie de lanzamisil extraño aquí, que no sé para qué lo voy a utilizar. Será para reventarle la casa al nubo, lo que sea. Porque realmente... Eh... No sé, es un regalo un poco extraño. Pero bueno. Acá había regalado. No le mires el diente. Vamos a entrar aquí en mi casa. Y mientras, pues mira, voy a irme a YouTube y voy a ver qué tal están las cosas. A ver los comentarios y tal y cual. Y a ver qué me dicen. A ver, entramos por aquí. Me meto en el ordenador. A ver. Canal de Masi. Masi, muchas felicidades por los dos millones. Eres el mejor. Mira, un saludito para Rodrigo. Vale. Masi, felicidades. Te lo mereces. Un saludito para David también. Madre mía. Todos los comentarios que hay ahora mismo. O sea, soy los mejores platanukis, tío. Mira, mira. Es que monos, tío. Ay, Dios mío. O sea, es que, chicos. Es que fue increíble porque llegamos por la noche, tío. No me esperaba llegar a los dos millones mientras dormía. O sea, me desperté ya con los dos millones. Fue muy épico, tío. Voy, voy, Nacho. Ya voy, ya voy, amigo. Ya... Que... Hola. Hola. ¿Tú quién eres? Eh... Hola, soy ejército. Como que... Eh... Hola, qué tal. Yo soy más encantado. Eh... Oye... Manos arriba. Vale, vale. Pero por qué me... Salgo, salgo, salgo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esto? Nos lo has robado. Eh... No, 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 no. Mira, mira. Te explico, ¿vale? Esto no es mío. Me lo ha regalado mi amigo Wittesunder, que vive ahí, en la segunda planta. ¿Quién es Wittesunder? Pues es un youtuber, mira. Por aquí. Vive en esa casa de ahí. En ese piso. Ahí. Exactamente, ¿vale? Él me regaló eso y se fue. Pero yo no lo quiero. O sea, yo no he hecho nada. Yo... Yo... No he hecho nada. O sea, ejército. Eh... Hola. Esto es robado. Lo has robado. Que yo no lo he robado. ¿En todo caso lo has robado, mi amigo? Yo no he hecho nada. O sea, que no. Que esto no es mío. Lléveselo si quieres. ¿Tú te crees que yo soy tonto? Eh... No, 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 no. Pero llévatelo. O sea, a mí me da igual. Llévatelo. Que no es mío, eh. Si te lo llevas mejor. ¿Qué te parece? Vale. Pues... Ok. Perfecto. Que sepas que voy a llamar a todas las unidades. Vamos a venir a por ti. ¿Qué dices? Como que a todas las... Pero oye, pero... ¿Pero qué dices? Será una broma, ¿no? ¡Qué gracioso! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! No, ya lo que faltaba ya. Ya lo que faltaba es que viniese el ejército a mi casa cuando no he hecho nada. Y cuando el Nacho me lo ha vuelto a liar. O sea, vamos. Ya... Lo que faltaba, tío. Mira, es que voy a hablar con Nacho, tío. A ver. Voy a meter... No, voy a llamarle por Skype. A ver, es que mira. A ver. Vamos a entrar por aquí. A ver. Amigo. Hola. Hola, Massi. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te has ido? A hacer unos trabajos. ¿Cómo que hacer unos trabajos? Pero oye, ¿sabes que ha venido el ejército a mi casa, no, compañero? ¿El ejército a tu casa? ¿Y eso? Sí. ¿Por qué has robado el alza misiles ese? No, yo no. Y me han dicho que van a llamar a todas las unidades. El tonto ese. Yo no he robado nada, Massi. En serio, no. Como me ha ganado algo por tu culpa, pues te vas a enterar, compañero. Oye, que me tengo que ir, Massi. Pero, Nacho, pero oye, no. Pero, oye tú, que me ha colgado. Pero, Nacho. Pero, que me lo ha vuelto. Me lo ha vuelto a hacer, que la almendra ese. Y ahora, ¿y ahora qué? Eh, bueno, da igual, da igual. Eso de todas las unidades es una broma. Y ya. What the... What the fuck? What the... Eh, que... No, no, no. Eh, un momento. Stop. Stop. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Parad, 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 parad. Uh, uh, que, que, eh, que me... ¿Por qué me disparan? Pero que... Que sepa usted que está ahora bajo ataque del ejército. Ala, al piso de arriba, toma por culo. Nooo. Un momento, pero, pero como que... Pero, oye, pero que no, que yo soy buena gente. Pero, parad, por favor, aquí, hola, hola. What, uh, que me disparan. Pero, ¿por qué me están disparando? Pero, eh, pero, uh, what the fuck. Pero, ¿y qué hago ahora? Tienen la orden de abrirte fuego. No, no, ¿cómo que? Pero, y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo acabo con el ejército? ¿Pero que van a evitar mi casa? No, 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 no. Corre más y, 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 tío. Que me están persiguiendo un montón de soldados con pistolas, tío. ¿Qué ahora qué hago? ¿Dónde consigo yo munición? Tendré que colarme. Vale, vale, voy, voy a la comisaría. Vale, a la comisaría por aquí. A lo mejor encuentro yo que sea una escopeta o algo así por el estilo. Corre más y, corre más y, corre más y, corre más y, corre más y. Pero, ¿por qué van a destruir mi casa, tío? A lo mejor cuando llegue va a explotar mi casa, tío. Vale, por aquí, a ver. Cierra la puerta. Vale, a ver, comisaría. Eh, ¿dónde? Ahí en ese confrío, en ese confrío tiene que haber algo. A ver, ¿qué es esto? Vale, perfecto. Aquí tengo una escopeta. Vale, me guardo todas estas balas por aquí. Y ahora, bueno, voy a tomarme la justicia por mis manos, básicamente. Venga, esto por aquí. Vale, recargo la escopeta. Rápido, corre más y, corre más y. Ahí está, vale. Cerramos. What the fuck están ahí. Vale, vale, tengo ya todo esto recargado. Vale, abro. Venga, más y, vamos. Una, dos y tres. Vamos allá. ¡Vamos allá! Fuera, fuera. Toma, toma, toma. Ahí está, vale, perfecto. Acabo con los soldados que están presidiendo. Voy para mi casa. No, 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 no. Corre, 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 corre. No, 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 no. ¿Qué está pasando? What the fuck? No, mi casa. Mi casa. No, no, no. Dios mío. Que me quemo, que me quemo. Que me corre, corre, corre. Tú, quieto. Estás detenido. Ya no estoy detenido. Que tiro un arma. Corre, corre. Tengo un arma. ¿Pero qué le habéis hecho a mi casa? ¿Habéis destruido mi casa, armadito ejército? ¿Habéis destruido mi casa? Minecraft. No, mi sala secreta. Vale, ¿y ahora qué hago? Ostras que viene el helicóptero, tío, que viene el helicóptero. Ah, 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 ah. Cuidao, cuidado, cuidado. What the fuck? Dios. Pero es que, Dios mio. Vale, vale, saca la estrellata. Saca el ejercito del helicóptero, tío Vale, creo que ya está ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Qué está vivo, tío? ¿Cómo lo has hecho? Hola Bueno, me voy a ir, me voy a ir ¿A dónde? ¡No, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡No me apuntes con el arma! ¡Ni se te ocurra! Como que no te voy a apuntar con el arma, quiero huir ¿Vale? ¿Dónde? ¿Dónde me puedes cerrar? Me voy a cerrar dentro de la jugada Por favor, que no llamen a más soldados del ejercito Por favor, por favor, corre, 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 corre Me voy a meter dentro, me voy a meter dentro, vale ¡Oye! Vale, y cierro Vale, ya está Vale, va a ser ¡Ya! ¡Pero aquí! ¡Hola! Eh, hola, hola, ¿qué quieres? ¡Dame ese arma! ¡No te lo voy a dar! ¡Dámelo! ¡No te voy a dar el arma! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Ay! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Me cago en...! ¡Fuera! Vale, ya está Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, chicos Madre mía, que han vuelto a destruir mi casa, tío El maldito ejército Todo por culpa de quien les ha regalado las misiles, tío Que ha venido un tanque, me han reventado a casa Un helicóptero soldado Ya que va a ser lo siguiente, tío O sea, me ha venido un tanque, me ha quedado en atropellar o algo así O qué Dios mío, vale, pero bueno Por ahora estoy metido aquí dentro de la escuela Y yo creo que estoy sano y salvo Vale, me meto por aquí Y alas, me quedaré por esta zona Ay, Dios mío Maldito Nacho, tío Y ahora Ostras, he visto algo He visto algo por ahí Espérate, eso era ¿Era un por favor o qué era eso? Eh, hola Eh, me ha parecido algo extraño Por favor Hola Por favor Por favor Por favor, sé que está por ahí Te he visto ¿Dónde está este hombre? Ah Hola, por favor Por favor Hola, por favor Me han destruido la casa No tengo casa para comer Por favor, por favor ¿Qué le ocurrió a su casa para comer? Que no tengo casa Me la ha destruido el ejército Por favor Por favor, ejército Por favor Sí, por favor, por favor Mira, un ejército por aquí O sea, tú no habrás llamado al ejército Ah Por favor No, no, no Por favor Corre, corre Tío, que hay más por ahí Que hay más Soldados, tío Y ahora qué hago Por favor Fuera, fuera Fuera Soldados Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Digo, 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 digo Vale, vale, vale Menos mal, menos mal Que tienen poca vida, tío Vale, mira O sea O sea Ostras, con cuidado Corre, más Sí, corre, corre, corre Dios, voy a recargar, recargar Fuera Vale, ahí estamos Por favor Por favor No dispare Por favor Eso, eso no me dispare Por favor, tío Por favor Ese es mi amigo Por favor Por favor No, por favor Ahí está perfecto Por favor Vale, vale Aquí, delante Aquí, delante Aquí, delante Tengo que hablar con el ejército Vale, venga Ahí voy Y lo juta Ostras, ostras Que me revienta Que me revienta Vale Por favor Con cuidado Con cuidado Por favor Por favor Tengo arma Por favor No Me he matado Por favor Sin querer Por favor No me la he perdido Por favor No puede ser No puede ser He matado Por favor Tío Venga Ahí, venga Que me mata Que me mata Corre, más Corre, más Vale, ahí voy Voy a por ello ¡A saco! Muere Vale, ahí está Vamos, vamos, vamos Corre, más Corre, corre Estos son los últimos soldados Creo Han dejado ahí una pistola En el suelo Vale, por aquí Vamos Disparase, disparase Fuera 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 Dios mío Son muchos Son muchos Son muchos Me disparan, me disparan Muchos Tío, corre, corre Correte aquí detrás Con cuidado Con cuidado Ahí voy Vamos Fuera 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 Vale, ahí está perfecto Vamos Y este Tiene que ser el último De los últimos Vamos, vamos Recargamos, recargamos por aquí Vale, creo que Dios mío, pero cuántos soldados Perfecto A ver, este por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Coco! Vale, ahí está Hasta luego Y ahora Aquí detrás Y ¡Poom! Vale, chicos Creo que con esto He acabado con todo El maldito ejército Pero la cosa es Y ahora ¿Dónde vivo? Tío, que han destruido Mi casa El maldito ejército Y ahora ¿Qué hago? Tío No puede ser Mi casa Mi humilde casa ¡Suscríbete al canal!